Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos, bueno, nada chicos, hoy llega por aquí el día elegido y por fin vuelve el competitivo, vuelve la magia, vuelve la ilusión, vuelve la MPL chicos y vuelve la MPL de Filipinas, playoffs, 3 campeones mundiales, campeón de M2, campeón de M3 y campeón de M4 en unas mismas fases eliminatorias, primera vez en la historia que hay 3 campeones mundiales jugándose unos playoffs, pues bueno chicos, vamos a ver que es lo que sucede en el día de hoy, ojito, una ángela, empezamos bien, empezamos bien chicos, empezamos bien, empezamos bien en este Blacklist Omega, que no olvidéis que este duelo es a vida o muerte, no lo olvidéis, este duelo chicos es a vida o muerte, el que caiga aquí no hay lower bracket, directamente se va fuera, se va eliminado de los playoffs, hasta la próxima fase no habrá lower bracket, así que el que caiga aquí se va para casa chicos, let's fucking go, tenemos el primer duelo de todos, Blacklist contra Omega y esto comienza chicos, esto comienza, esto comienza, vamos una ángela, una ángela chicos, una ángela, Dios cuánto tiempo sin ver esto, Dios mío, lo que no sé es que planean hacer con ella, porque doy por hecho que es Akai Jungla, Ángela Bionterroam, Lapuex, Wanwan y Valentina, ¿no? Pero joder, o sea, no sé, vamos a ver que nos traen, vamos a ver que nos traen, vamos a ver que nos traen, bueno, comienza el duelo chicos, aunque bueno, os imagino que la ángela irá para la Wanwan, ¿no? O al menos eso puedo intentar deducir, ojito que pedo con todo, van a matar a la ángela, 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 primera sangre, ¿pero qué has hecho? ¿pero qué has hecho? ¿pero qué pendejeada he hecho? Dios mío, Miko se termina muriendo, no sé, menos de, yo que sé, en segundos, se ha muerto en segundos, literalmente en segundos chicos, pues bueno, tenemos a Omai Venus que por cierto va a jugarse un Faramis Roam, cosita que no vemos desde hace ya un buen tiempo, el Faramis Roam, hace tiempo ya que no lo veíamos y pues por fin lo tenemos por aquí, ojito que le mete el flicker, le mete todo para intentar matar, a Miko podría matar a Miko, parece, es guay, si termina reventándolo, ojito guay, jugando Lancelot, ¿pero qué pasa brother? Ojito May Venus que se podría morir a manos de Keira, a manos de Keira, debería morir, termina muriendo finalmente a manos de Keira y termina siendo un uno por uno para ambos conjuntos, pero Wais jugando Lancelot, o sea, hola, no sé, de las primeras veces que veo a Wais, creo que es la primera vez que veo a Wais jugar algo que no es un Barats, algo que no es un... no sé, es primera vez que veo a Wais jugar algo que no es tanque, ojito, a Miko y Venus que la pueden pillar, le mete el cordón, pero no el umbilical, y casi la pillan, pero nada, bueno. Let's go chicos, let's fucking go, a ver que nos encontramos por aquí, bueno, espérate, Eduard intenta entrar con todo, Eduard, que espérate, ya me ha sido la tortuga para Ryzen, para el jugador del equipo de Omega, se quieren tirar con todo hacia adelante, finalmente salen huyendo de la escena los chicos de Brackleys, y esto que de momento va a ser un diferencial de 400 de oro, a favor, espérate que puede ser muy buena, ya me ha ido reventando a dos jugadores, pero finalmente no le tira Miko esa ultimate al Akai, porque no era necesario, bueno, en cuanto a Kills de momento está ganando Blackleys, pero en cuanto al primer objetivo neutral, pues sí, hemos de decir que sí, va ganando Omega, bueno. Ah, qué fresquito, vamos a ver cómo continúa esta refriega, Jue, que ya lo tenemos ahí arriba, listo para intentar entrar, ay, cómo te he hecho, cómo he hecho de menos a, a joder, espera, a Hadji, tío, espérate que va a intentar entrar con todo a Keira, le mete los puntos vitales a Owl, de hecho tiene que correr todos los integrantes de Blackleys, podrían pillar a OhMyVirus, aparece Waze para darle un par de besitos y defender a su querida Roam, y bueno, de momento 3 a 1, Owl, 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 uy, uy, Owl, uy, Owl, uy, Owl, uy, Owl, de momento sigue ganando Blackleys en cuanto a la parte de oro, en cuanto a la parte de ventaja de oro, ¡Ojo, Eduard, Eduard, Eduard! Que tiene que tirar las notas, bueno, tira las notas musicales por si acaso, aunque yo creo que igual, pues no las tiene falta, pero bueno, las tira por si acaso, para no morirse. De todas formas, tampoco es que tenga Joy aquí el cooldown más alto de la historia, así que bueno, continuamos chicos, continuamos con la refriega, Miko se desplaza hacia la zona de la tortuga, la One One ha baqueado, pero vamos a ver esto a quién se le va. Ojito le han pegado a Rencio un poquito de pokeo, MyVirus que está metiendo ahí un poco de traya, Miko que le pega unas Love Waves bastante consistentes, Swamp, eh, Stone, que prácticamente se queda medio limpiando para evitar algún push o lo que sea, un slow push, y bueno, tenemos, ojo, han cambiado de líneas, ok, tenemos a Rencio aquí arriba, Eduard que va a intentar meterse ahí con todas, espérate que Stone lo podrían haber pillado, se queda solo, espérate, va a escapar finalmente con la última y copia de la Joy, y termina siendo tortuga para el equipo de Omega. Uy, lo ha dejado a un punto vital, eh, literalmente lo ha dejado a un punto vital, bueno, Miko ahí curando con sus Love Waves, a Keira también, evidentemente, dándole buffs, y nada, vamos a ver, bueno, tira ahí los puntos vitales, a ver si lo pilla, finalmente nada, Eduard se va a pillar las botas de defensa física, y a proseguir, de momento no estamos teniendo escaramuzas fuertes de pegarse el palo, no estamos teniendo, pero... Pero bueno, pues nada, vamos a ver, eh, joder, a ver, sí que es cierto que nunca hemos visto a Waves, eh, con el Lanceloto, eh, las cosas como son, o al menos yo, por lo menos yo, pero bueno, eh, vamos a ver, uy, llegan todos los jugadores de Omega, y... se pueden meter, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, casi matan al pobre Claudio, le meten, hay una zona de limpiada bastante buena, pero de momento el equipo de Blacklist no está siendo tan contundente como yo, espérate, espérate, puede clavarlo, no, pero eso sí, puede volverse atrás, intenta pegar con todo, se han quedado solos los jugadores, mete la última y deja fuera a All, podría bloquear también a Boy Minus, espera, tiene que pegar el salto, pega el salto, se va a salvar Ryzen, madre del amor hermoso, por los pelos de un calvo, o sea yo, que se termina salvando Ryzen, no sé ni cómo, no sé ni cómo se ha salvado, pero sí, se ha salvado, no sé ni cómo se ha salvado, pero sí, se ha salvado, espectacular, pues bueno, que irá que va a meter Flow Vegetta, quiere pillar a Yule, le mete la última y quiere, seguir dando salto, 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 pero, mejor saltar hacia atrás, porque ahora mismo como te pillen Eduard y Venus, te mandan directo al Valhalla, bueno, vamos a ver, parece que, se van a hacer la tercera tortuga, y además sería su tercera tortuga, así o sí, ah no, Wais va a querer pelearla, Wais quiere pelearla, termina siendo una vez más, para Ryzen, esa tortuga del equipo, pero Dios, ¿qué está pasando? ahora sí que sí, se va a la distancia de oro, prácticamente, a cero, entre ambos conjuntos, tres a dos, de momento estamos viendo a un Blacklist bastante parado, Black, ha dicho que se le ha parado, ya, seguro que alguno lo está pensando en su casa, pero bueno, las cosas como son, minuto número 7, y no ha caído ni una torre, minuto número 7, y no ha caído ni una torre, o sea, los dos equipos están jugando, demasiado tranquilos, diría yo, están jugando muy tranquilos, bueno, no hacía falta tirarse, igualmente estaba al lado, pero no hacía falta tirarse, o sea, no tiene suficiente damage, a priori, de momento, para reventar, de un combo a la, one, one, cita, pues nada más, continuamos chicos, espérate, esto debería de ser, sí, debería de ser para Omega, esto va a ser para Omega, y terminan llevándose la torre, Ryzen, que le van a meter, todo en las notas musicales, espérate, que puede ser buena, podrían matar a Maiverus, que le fuerzan, a tener que tirar la última, y ven sin el resto del equipo, ojito que presiona, one, one, presiona, one, 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 que se lleva, la tercera del equipo de Omega, con esa Ángela, Dios, vaya estrategia más asquerosa, no me jodas, como gane con esto, ya sabéis chicos, como gane con esto Omega, como gane con esto Omega, Prepárense Magis Porque se viene fuerte, eh Como gane con esto Omega Prepárense Magis Porque se viene, ah, que ha pasado Que ha pasado, fallo en la misión Que ha pasado, fallo en la misión Vale, ya se ha solucionado Pues bueno, chicos Lo único que sé es que Como gane esto Omega Como gane esto Omega Ay, 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 ay Como gane esto Omega Ay, 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 ay Magi, las cosas que pueden pasar Joder Ángela, a ver, sí, está bien planteada La estrategia, o sea, lo que vas a sacar O sea, realmente la estrategia de Omega Es sacar una hiper One One prácticamente Ahora comprendéis, chicos Porque os digo siempre, chicos La One One es muy peligrosa, es muy peligrosa Ojo, que van hacia adelante con todo Quieren ir a reventar, se van con todo Oh, 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 oh Ya no puede, ya no puede Ya no puede, pero tiene los puntos vitales Además tenía No, 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 pero tiene llegada Joy De Edward, no lo consigue hacer nada Pero ya prácticamente Qué ira Se ha curado del todo Swamp se puede morir Swamp Stone Se puede morir Eso sí, esto puede ser buena para Blacklist Termina siendo Buena para Blacklist Se terminan sacando el lore Y esto podría ser Liada de Omega Liada absoluta de Omega Se mete Verus con todo Va a matar Termina matando Edward Se podrían morir todos los jugadores del equipo De Omega Ay, 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 ay Ese hambre Ese hambre Les ha matado Chicos Ese hambre Les ha matado Esa iniciación Por parte de Keira Y de Miko En esa situación Ha sido demasiado forzada Luego la vuelta Ya no tenía la última y de la Ángela Para hacer el Hiper Ángela O sea, el Hiper Ángela El Hiper One One Y esto pues lo han pagado bastante caro Sumado también a que han perdido el lore Así que, pues bueno Mira que O sea Sinceramente Yo tenía la sensación De que Blacklist Eh Estaba en una situación Bastante complicada Hasta el lore De hecho Yo es más Yo estaba diciendo Joder Como sigan a este ritmo Esto se lo lleva Omega Clarísimamente Porque estábamos yendo Un Blacklist muy pasivo Pero bueno Han reaccionado muy bien En esa Han reaccionado muy bien En esa jugada Y Y chapo Se lleva el lore Y ojito Que le dan la vuelta A la situación ¿No? Porque hasta entonces Yo diría que Omega Estaba Dominando incluso Un poquito más Al menos daba la sensación Esa De que estaban De que estaban dominando Y Pues bueno Vamos a ver Eh Pam 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 Termina cayendo Esa Andalada de minions Stone Que de momento No ha hecho demasiado Con la Valentina Las cosas como son O sea Eh Lo que es hacer Hacer demasiado Tampoco ha hecho La Valentina Pero bueno Vamos a ver Vamos a continuar Ah Que rico está el cafelito Pues bueno chicos Continuamos con La vaina bacana Yue tiene que irse Corriendo Le han bajado La mitad de la vida De una estacada Eh A ver Yo creo que A ver Omega Yo creo que sigue teniendo Posibilidades O sea Siempre y cuando Te funcione el hiper One 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 No se quede out Eh Yo creo que Omega tiene Omega tiene posibilidades ¿No? De De sacar De sacar esto de aquí Sin problemas Así que pues bueno Vamos a ver Que termina sucediendo En la próxima pelea De objetivos neutrales Es decir El lore Para ser más exacto Por si alguno en su casa Está diciendo ¿Qué cojones está diciendo Black? Me refiero al lore Chicos 19, 18 17 segundos Para que aparezca El caballero Tú la larga De El campo de batalla Y aquí pues Yo creo que se podría decidir Gran parte Una de dos O Blacklist Medio asegura O casi asegura Completo Este primer game O Tenemos a uno Omega Que se pone Se pone Modo God Y empieza a reventar A todo el mundo ¿No? Pues bueno Eh Vamos a ver Que ira Que ira Que ira Que ira Que ira Va a aparecer por ahí Pan, 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 pan Stone Que se queda muy tocado Tiene que tirar la ultimate Para evitar que le revienten Que ira Que se tiene que echar Hacia atrás Reinsor Que no puede volver A esa zona Pero tenemos a Miko En la otra parte del mapa Pero claro Miko puede Miko puede perfectamente O sea Dedicarse a limpiar Las sides O sea Con esa ángela Porque claro Cuando tiene la ultimate Recupera todas las love waves E igualmente Se puede teletransportar De cualquier lado del mapa Con la ultimate Así que pues bueno Puede defender sin problemas Ojito cuidado Ryzen que va a limpiar Quieren ir a por Ryzen Tiene que tirar la ultimate Para que no le maten Aunque le persigue Eduard Vamos a ver si la pueden hacer Sería entrar Sí A ver Puede intentarlo Pero tiene que tirarle la ultimate Ya Tiene que tirarle la ultimate Ya Tiene que hacerlo ya O es ahora nunca Aunque veremos Espérate Le han metido la ultimate Pero ya no hay pelea Si llegan a pelear ahí Si llegan a pelear ahí A lo mejor Si sale bien Pero wow Justo aparece el Lord De manera muy Precipitada Así que pues bueno A ver Yo creo que uno de los grandes fallos Están que es Tom Tenía dos opciones O la ultimate de Joy O la ultimate de Fasha Y creo que le hubiera ido mejor Quizás con la de Fasha Para poder zonear Aunque claro Si tú zoneas con la de Fasha Te va a aparecer Joy Y te va a meter Tras notas musicales Y te va a partir El Pechamen ¿No? Pues bueno Ya son 7000 de oro A favor Del equipo de Blacklist Que poco a poco A pesar de que al principio No se confiaba demasiado Pues han terminado saliendo Ojo Uy Bueno vamos a ver Va a golpear el Lord Va a golpear el Lord Va a reventar la torre de Inhibidora Eh Keira que por cierto Tiene ahí Tiene ya la Atenea Ojo La han bajado La han bajado A Keira Cuidado 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 También está atacando por debajo Mico no puede defender Este es el problema De tener Esta clase de Roams Que si Te van a dar un plus ultra Para Para la Wanwan Te van a dar un plus de la hostia Pero claro El problema de tener una Angela Roam Pues Que es eso Que tienes una Angela Roam No tienes una No tienes una frontlane Demasiado estable Y prácticamente tu frontlane Es tu jungla Bueno tu jungla Y tu Lapu Entonces pues bueno Estos son también Pues problemillas De tener esta clase de Roams Que te valen O sea Te funcionan para composiciones Hipercarris ¿No? Bueno 7 a 4 De momento El partido Que si Lo estamos teniendo Bastante interesante Pero está Siendo un poco más Descafeinado De lo que yo pensaba O sea Pensaba que íbamos a tener Aquí agresividad a fuego Pero bueno Espérate Espérate Que puede matar a Ryzen Le intenta pegar con todo Le intenta incluso meter la ultimate Y uy Se termina salvando Ryzen Pero A que costo ¿No? Joder Vaya cañonazos Están empezando a caer Desde el cielo Por parte de Yue Aunque también tengo que decirlo O sea Yue es muy bueno Pero Tengo que decirlo chicos Tengo que decirlo ¿Eh? ¿Y eso? ¿Por qué ha pegado? Bueno Creo que no era necesario Pero bueno Eh Lo siento chicos Pero tengo que decirlo Para el mejor Mid que ha tenido En la historia Blacklist Es Hachi Pero por mucho Por bastante Ojito Espérate Se puede meter con todo Le podrían de hecho Meter un punto vital Pero no se puede meter del todo Ojo Los cañonazos de Yue Cuidado los cañonazos de Yue Y Owl Que está pegando Como padrastro borracho En año nuevo Má malo Que pega ya Owl Y mira que va a 0-2 Es que va a 0-2 El Cloud Y alguno dirá Alguno es mejor en su casa Piensa Black Pero es que El Cloud va a 0-2 No es tan bueno Chicos Dejad de mirar el marcador O sea Tenéis que fijaros más En el tema de Bueno Del rol que está ocupando Del héroe concreto Que está jugando Es un héroe descalado Es un héroe descalado Y mira Mira al Cloud O sea Va a 0-2 Pero te aseguro Que probablemente Sea el que tenga más daño En área De todo el equipo de Blacklist Y que ahora mismo Sea la punta de lanza Del equipo Pero bueno Es que en eso consiste Cloud Morir al principio Pero luego en late Hacer tus reventadas ¿No? Es cumplir con tu rol Ojito Que van a ir a por Edward Quieren matar a Edward Pero no lo podrían Enganchar por ahí Ni de coña Que ira Ojito Vaya dos castañazos Se ha comido Que ira Renzo Que se puede morir Que ira Buf Eh Tiene que intentar robar Ryzen Nah Le han visto Y han reiniciado Le han visto Y han reiniciado Ojito Que lo Uy Es que es muy peligroso De verdad Es que ahora A estas alturas A lo mejor Con Jue Sin haber escalado Con la fascia Te compro Que puedas No sé O sea Con la fascia Sin escalar Te compro Que puedas Intentar hacer Pues lo que hacía Antes que ir Que era Ir full a bus ¿No? Ir full a busar Ojito Ha evolucionado DJ evoluciona No Se muere Ryzen Se muere Ryzen Así que Se acabó La partida Lord Para el equipo De Blacklist Tercer Lord Y esto Ya se acabó El sueño Joder Tío Pues Todo a partir Del primer Lord Literalmente Todo a partir Del primer Lord Hasta ahí Todo genial Pero todo A partir Del primer Lord Hasta ahí Va mucho O al menos Tenía muchas más opciones Omega De ganar la partida Pero fue cagarla En el chaseo Del primer Lord Y desde entonces No levanta No levanta cabeza No levanta cabeza Aquí Los compañeros De Blacklist Y hombre También la Joy Open Joder Joy Open Mamma mía Joy Open En nivel profesional Uf Esto te hace un cuadro Bueno Pues nada más chicos Vamos a ver Blacklist Que va a intentar Ir a finiquitar El partido Que de hecho Debería ir a estas alturas A menos que Keira Se marque Una locura Absoluta Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ojito Shutdown Se muere Juve Van a intentar Finiquitar Matan a Kensio Vamos a ver Se mete con todo Guay 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 Se podría morir Ryzen Se termina Muriendo Ahora todos Pegar al Nexo Oh Podría intentarla Nah Van a terminar Y GG Para el equipo De Blacklist Que se lleva El 1-0 Respecto a Omega Y bueno Primer encuentro Chicos Primer encuentro Esperaba un primer encuentro Más agresivo Pero bueno No olvidemos que también El estilo de Blacklist Es muy Poquito a poquito Así que bueno No me Tampoco Tampoco me ha impresionado Que fuera tan Tan ¿Cómo decirlo? Tan paciente Este duelo Así que nada más chicos Pasamos al game Número 2 ¿Estáis listos? Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 2 Entre Omega Y Blacklist International Jugándoselo Todo Al todo Bueno Tenemos a Omega Que va a salir Con una Composición Más Tradicional Podríamos decir Una composición Más Ok Más tradicional Y Pues nada Vamos a ver Nos ya han dejado Open el Arlott Que por cierto Le hace Counter A Lancer Lo hace bastante Counter Pero bueno Whatever Eso sí Van a jugar Con un Chowroam Esta vez Y bueno Y con un Frederick Línea de experiencia By the way By the way Pero bueno De hecho Por eso han piqueado A la carr Ojo 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 Ginever Jungla Popo Ginever Jungla No me lo creo Cuanto Tiempo De esto Ginever Jungla Chicos Ginever Jungla Ginever Jungla Ginever Jungla Gineberg jungla Ah, va a estar God del encuentro Va a estar Tremendamente God Del encuentro, Gineberg jungla Y mirad que hace tiempo Recuerdo todavía Recuerdo todavía Cuando volví a ML Y sacaba la Gineberg jungla Y alguno decía, Black, eso es una troleada Y yo diciendo, no chicos, la Gineberg jungla Funciona en ciertos matchups Cabrones, y aquí lo tenéis Gineberg jungla, joder Pues bueno chicos, nada más Va a comenzar Este duelo va a comenzar Este game número 2 Que podrá decidir si se afianza Más la posición de Blacklist Para pasar a la siguiente ronda O por si de otro lado, Omega Con esta composición más tradicional Consigue el empate Pero bueno, lo único que puedo decir es ahora Gineberg jungla, chicos Gineberg jungla, joder Eh, mirad Mirad que no nos esperaban, mirad No nos esperábamos la Angela Pero creo que nos esperábamos Eh, si no nos esperábamos la Angela Nos esperábamos menos la Gineberg Creo yo, eh Bueno Vamos a ver De momento La va a llevar Evidentemente va a ser una Gineberg Por si alguien lo duda Por si alguien lo duda Va a ser una Gineberg Va a ser una Gineberg tanque O sea, eso Eso ni os lo cuestionéis Bueno Golpes entre los Roams Se golpearon un poquito Se saludan Choque de gansos Y bueno Vamos a ver Owl Que termina Uh, uh, uh Owl Han bajado un poquito la vida, eh Bueno Vamos a ver Aparece Stone Rota hacia la línea de en medio Están Jue, Wais Y el resto Metiendo presión ahí Perfecto Miko Que podría intentar Hacer alguna cosita Intentar pillar a Venus Vale Le pega el combo Le pega Pero nada Eso al final Se queda en nada Joder El que sí que me parece Con diferencia el mejor Chouroam Es el de Yawi El Chouroam de Yawi Es el Creo que Para mí De punto de vista Creo que sería Creo que es el más Probablemente es el más got De la historia A día de hoy Ojito Wais No ha pillado a Miko Porque con la tercera O sea con la segunda Quiero decir Con el dash Puede conseguir Immunity Pero si no Cuidadito Lo que podría haber pasado ahí Bueno Whatever Vamos a ver chicos 12 11 Que irá Tirado Flicker Que cojones Bueno Imagino que habrá sido Un misclick o algo O a lo mejor Intentaba hacer Flicker Y tirar algo Pero luego cuando he flickeado Dicho la No me queda distancia Pero Bueno En definitiva Va a empezar La tortuga Los chicos Del equipo De Omega Van a empezar La tortuga Los chicos Los chicos Del equipo De Omega Miko que se quiere Meter en la espalda Volveros parece que es Lo que pretende Yo Espérate Acaba de meter Eduard en el stup Termina llevándose Raider Esa tortuga Rencio que tiene que echarse atrás Miko que termina Muerto Porque no puede salir Ojito Que le dan la vuelta Rencio le tira hacia adelante Le mete el town Podrían haber matado a Eduard Pero finalmente No le sale la jugada Va a atraparlos Los dos Oh my virus No La ultima Y de Rencio Se va al aire Esto es un problema Para los chicos Del ojito Se da la vuelta Y le salva la vida Y consigue sacar La kill Stone Y espérate Que oh my virus Tiene que correr Con Boalba Que lleva al diablo Y esto se va a quedar En 1-1 Y tortuga Para el equipo De Omega Que por cierto Lleva ahora mismo La ventaja Un poquito en Noro Bueno ya no Está rotando entre Blacklist Y Omega Pero bueno No va mal Respecto al game anterior Pues bueno Omega sigue dando las caras Parece ser Nada más chicos Continuamos Bueno Abajo Aul Y a Keira Los veremos Dentro de un ratito Los veremos Dentro de un ratito Los veremos Dentro de un ratito Porque de momento Estamos en el Irlion Todavía Y no creo que vayan A destacar demasiado Los tiradores De momento Bueno A lo mejor Beatrix sí Pero sobre todo Aul con una carry Va a necesitar escalar Va a necesitar Escalar un buen rato Va a necesitar Dedicarse un buen rato A escalar Bueno Oh my Venus Sabe que Miko Está por ahí Bueno Le está intentando Baitear habilidades Puedo deducir Y nada Aul 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 Se tiene que estar jugando Atrás a la defensiva Además le puede aparecer Un láncero El rato de Ryzen E intentar reventarlo Lo voy a meter Ojito En la patada Sobra My Venus Lateral De cañones Terminan volando My Venus Madre mía Que coordinación Se puede morir Miko Miko termina sobreviviendo Pega el salto El dash Atraviesa la pared Dios mío Que coordinación Que jodida coordinación Madre mía Madre mía Madre mía Que pedazo de coordinación Los chicos de Omega Uf Como han cazado a Venus Ahí eh Es que de hecho Venus no ha podido Ni tirar la ultimidos En la que hay Una andanada De cañones Que la han pulverizado Junto con la patada De Miko Y el resto del equipo Estaba ya entrando eh Joder Vaya coordinación Si Ojalá se coordinaran así Los de mi rank Ojo Acaba de cortar el dash Puede ser Que se lo lleva Se lo lleva Ryzen Se lleva la tortuga Ojo y toca My Venus Acaba de morir de nuevo Le mete la ultimid Ryzen Le intentan golpear Con todo Wyze que está sufriendo Mucho daño Pero tira la ultimid Para intentar salvarse Podría morirse Wyze le corta el salto Y termina muerto A manos de Rencio Otra kill más Para Omega Que puede ver aquí Ese momento Para intentar Darle la vuelta al partido Que el Ryzen Acaba de comprar El Firo Desesperante Y Casi torre Que podría caer Incluso Eh bueno Tira la ultimid Stone Deja tocadísimo Aul La torre Se queda Eh técnicamente Muerta Y esto que Joder Omega ahora mismo Bueno espérate No la revienta Técnicamente muerta No está muerta la torre Ya la revienta Aquel Ry Directamente Con los visilados Pues bueno Nada más chicos De momento Esto es 4 a 1 A favor de Omega 2.200 de oro Para el equipo Y De momento Una horna del zapato De Blacklist Que bueno Han salido con esa estrategia Y bueno Parece que a lo mejor No les está funcionando De la mejor de las maneras Bueno Vamos al lío de Montepío Se acaba de comprar El casco guardián Ryzen Con ese lance Loto Loto Y vamos a ver Que sucede Ojeto guays 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 Que se encuentran Miko de frente Ojo le intenta pegar La patada Que el rale Uy No se si hay una patada De Miko Porque Miko tenía la patada Si tenía la patada Pero creo que no lo podía Redireccionar bien Donde quería Y por eso no ha entrado ¿No? Bueno Ojito Miko 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 Uy Ryzen Que es casi Alcanzado Pero finalmente Nada Y continuamos Continuamos Chicos Continuamos Con la refriega 4 a 1 De momento Blacklist Que sigue Digamos un poquito Entre comillas Comillas Con ese estilo Más pasivo Pero bueno A ver Es evidente O sea Llevas De Rom Un Faramis Llevas de medio Una If No se O sea Necesitas que esas mierdas Te escalen Ojo Espérate Que puede ir a por Venus Le pueden pegar Rencio Que tiene que darse la vuelta Para proteger a Kelra Porque le acaba de caer Un buen Una buena saltaba De puñetazo Rencio Que tira la ultimate Porque O eso Nada Oul Termina llevándose La tortuga Oul Se lleva La tortuga Ayayayayay Ojito Stone Que tiene que escapar Le van a pillar El modo paloma Termina siendo cazado Por Wais Con las patadas De Gilbert Y se reduce La distancia De oro De los 2000 Y algo de oro A los 1000 Apenas Que va a sacar Omega Ahora Bien Vamos a ver Tiene pinta De que cuando caiga La torre de abajo Probablemente Ya estemos iguales O prácticamente iguales Así que bueno Vamos a ver Si Omega Puede darle la vuelta A la situación Habían empezado muy bien Pero ahora mismo Están Un poco Pochetes Pochetes Están un poquito Pochetinos Están Pues bueno Vamos a ver Blacklist International Que está aquí Con sus vainas bacanas Wais Que aparece por aquí Limpiando Por cierto Vamos a ver Que tiene build Deado Wais Vale Lleva esencia Ignea Lleva casco Guardian Se está haciendo Armadura afilada Tiene pinta A ver Placas Y dos chalecos De defensa física Si Es la pre-itemización De la armadura afilada 100% Me juego el ganso Chicos Lo veremos Cuando vuelvan a mostrar Tal O cuando se compre el ítem Lo veremos Pero me juego el ganso Que es una armadura afilada No debería de ser otra cosa Como mucho puede Como mucho A lo mejor Puede Tornar a una Dominancia De hielo Pero un poquito más Ojito Espérate que me va a por Rencio 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 Termina muerto A manos de Edward Que termina siendo Cazado solitario Y ahora el equipo De Blacklist Estamos viendo Coger fuerza Se está metiendo En toda la jungla Del equipo De Omega Que está dejando De responder Pero que le ha pasado Omega Pues ahora La distancia de oro Se fue a la ñonga Ahora ya No hay distancia De oro Entre ambos equipos Una torre Y una torre Para cada equipo Y bueno Digamos que Se les ha ido A la ñonga A Omega Esa distancia De oro Que tenían Bien Mico que puede Intentar meterse Le pega la patada Y terminan Fulminando Justo cuando aparece El Lord Tienen que aprovechar Esta oportunidad De oro Los chicos De Omega Porque Quizás No se les vuelva A darle Entra Jue Le vuelve a esquivar Hacia atrás Pero madre mía Lo que pega Owl Tira el cuadrilátero De la muerte La andanada de cañones Que deja a Edward Tocado Y algún jugador también Tienen que forzar Este Lord Todo lo que puedan Tienen que forzar La Tifa Y todo lo que puedan No La ulti De Kelra se va A la yonga Las metralletas Se van a la yonga Espérate Que le puede intentar Pegar la patada Edward lo quiere sacar De la zona Ojito Los castañados Que pueden ser mortales Termina siendo Lord por el equipo De Omega Matan a Edward Matan también A Oma y menos Omega puede hacer La remontada De la remontada De la mamá De la mamá De la mamá De la mamá 7 a 4 7 a 4 7 a 4 Que Omega Va a intentar Estar hacer Hacer la remontadinha Y bueno 3 kills Que le saca Más Omega 3 cash de oro Que le saca También más Omega Evidentemente El hacer el Lord Da una buena suma De pasta Aparte de las torres Bueno 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 Los castañazos De Stone Los castañazos De Stone Los castañazos De Stone Aunque bueno Puede tirarlos Queda relativamente Poco tiempo Además están Friseando La oleada De Bot La están Friseando Como gente Inteligente Que son Ojito Quieren tirar El cuadrilátero De la muerte Matan a Kelra Va a aparecer Rencio Que quiere pillar Por aquí A los jugadores Espérate La entrada de Miku Podría ser buena Le puede pegar La patada No lo consigue Pegar del todo bien Raizen aparece Por la espalda Y al final Se van a llevar Una kill Y por cierto Una kill Muy importante Pero una kill Ojito Quiere matar a Maimonus Le pega Incluso la retribución No sabe que no tiene Bueno si 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 tiene Si tiene ultimate Y bueno Omega Que pues bueno Pues se va a quedar Con otra torre más Y bueno Pues va a sacar Torres de esto Joder Se han ido Hacia adelante Por Kelra Como auténticos Salvajes Y si Les ha salido En realidad Aunque es normal Quiere frenar Al equipo de Omega Pues mata a Kelra Que es quien más oro Tiene junto a Raizen Es normal En fin Eso si Después de ellos Los tres top gold Son del equipo De Blacklist Y Stone Está un poco Por detrás En oro La verdad Bueno vamos a ver Miko que decide Que no quiere entrar No quiere entrar Ahí a A pelearla No le parece bien Y bueno Es normal Pues nada más chicos 7 a 5 De momento Omega Respecto a Blacklist Si que es cierto Que Omega Lleva Cierta ventaja En torres En objetivos En oro Pero No olvidemos Que Blacklist Es mucho Blacklist Y Blacklist Ya le hemos visto Hacer remontadillas Al estilo Ronaldinho Bueno Además Tampoco olvidemos Que Owl Lleva un rato Bueno acumulando oro Y ahora mismo Owl Con esa carry Tiene que desintegrar A jugadores como Ryzen O a jugadores como Rencio Los tiene que Fulminar Ahora mismo Miko Espérate Que están peleando Con todos los cantañazos Termina muerta Wais Termina muerto Wais Justo otra vez Antes del lore Esto podría ser Segundo lore Además Mejorado Y espérate Owl Que está haciendo Uff Pues le ha bajado La mitad de la vida A Ryzen Lo que pasa es que Claro Evidentemente Tiene el casco guardián Y pues si Le importa una yonga Bueno vamos a ver Rencio Que le están intentando Traer hacia detrás Ojito Que le va a reventar La torre Venus Que tiene que Sobrevivir Vamos a ver Edward va a intentar Hacer la de la ulti Pero no consigue sacar No termina siendo El lore Para el equipo De Omega Lore mejorado Y nada Y algunos jugadores Que han perdido vida Pero bueno Van a defender en base Así que todo Sino en la base Y pues nada más chicos Llega el lore mejorado Arriba de hecho Deberían de freezear De hecho van a freezear De hecho van a freezear Son personas inteligentes Y van a freezear Y solamente están metiendo push En la línea de en medio Y en la de abajo Ojito Ryzen Se pilla La batalla sin fin Se pilla La batalla sin fin Ahora si que ahora tiene daño real Tanto Con el cinturón de trueno Como con la batalla sin fin Mucho cuidado con esto Ok Let's go Pues nada más Comienza la fiesta Comienza el baile Ojito Que Owl tiene que defender Esto con todo lo que pueda Va a llegar el lore Stone Muy tocado Pero caen los castañazos De stone Para que llegue el lore Al menos termine impactando No va a impactar No termine impactando Eso si Consigue reventar La tier 2 de en medio Van a llegar Ahí A las torretas Inhibidoras Y a ver que pueden hacer Pegándole Kelra castañazos A la torre Que la deja a mitad de vida Le uff Ahí se la ha jugado muchísimo Ahí se la ha jugado muchísimo Porque Bueno Porque Venus no tenía flicker Si no le puede hacer Flicker Flicker Amarre Y a tomar por el culo Pues bueno 8 a 5 de momento Este partido Está siendo muy interesante Espérate Le meterá a Miko con todo Tiene que reaccionar rápidamente Tirando todo lo que tiene Guay Se termina salvando Espérate Mucho cuidado Tira al Zara Rose Podría matar a Ryzen Termina muerto Ryzen termina muerto Pero espérate Acaba de llegar una wave Uff Dios Están las Las inhibidoras de Blacklist Están Tiritando de frío Pero también te digo La diferencia de oro Ahora mismo Está en los 1800 Cosas así Y esto No es suficiente Para Para que Omega Pueda Relajarse en las teamfights Ni muchísimo Menos Bueno Vamos a ver Ojito Le engancha Uy Engancha a 3 jugadores Hay Venus Pero creo que no había nadie Para hacer una entrada rápida Y tampoco tienen de momento A Ryzen Que bueno Aparece en 4 3 2 1 Aparece Ryzen Por cierto Kelra Kelra O Keira Lo que pasa es que no sé Si es una I mayúscula O una L Pero bueno Se compra Por fin Por fin las garras De Ash Así que va a hacer Bueno Va a hacer daño Y aparte de ese daño Se va a curar una auténtica salvajada ¡Stone se termina muerto! ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué hacía ahí? ¿Pero qué hacía ahí? ¿Stone? No le interesa entrar a la Verus No le interesa entrar a la Verus Y menos con Con el Con el Con la inmortalidad A lo mejor si son 5 O sea si Stone Siguiera vivo Sí, te interesa Pero si no Pues nada más Owl termina reventando la torre De la línea de bot Atentos Va a llegar el momento En el cual Va a ser Un Lord Y podría ser El Lord definitivo Y veremos Rencio se mete aquí Va a meter Cabra Va a ir Venus Van a ir todos a por ellos Van a intentar colapsar Van a ir todos a por Rencio Lo revienta Owl Lo hace literalmente Caquita A ese Fredrin Y como os dije antes Es normal Owl en late Va a reventar A tanto a Lancelot Como a Kensio Los va a hacer mierda A los dos Ojito a la patada Pues es muy buena La andanada de cañones Termina matando a Venus Podría matar a Miko Miko revive Va a intentar matar a Venus Va a intentar tirar el Zerrer No falla El Thunder Rose Que era súper importante Llega la Betraya Se muere finalmente Camarón de Ryzen Se muere Venus a manos de Ryzen Y ahora van a querer rushear Van a querer rushear Porque saben que acaba de tirar Se ha gastado la red Para matar Así que tienen que ir a No, tienen que rushear Tienen que rushear Y que el Rao nunca puede hacer Es pelear Le pega la patada Madre mía Que el Rao termina muerto Que el Rao termina muerto No por la patada Quería decir por la patada Pero no Es por La ultimate de Edward Pero es que claro Han cometido un error Venus revive Muy rápido Porque es un Faramis O sea Revive súper rápido Así que Realmente haberse gastado Ahí esa retribución Yo creo que no era La mejor de las opciones Pero claro En esa situación Tú dices En esa situación Realmente cualquiera de nosotros Hubiera tirado la retribución Para sacar la kill Pero claro En el momento A lo mejor no piensas Wow Que si la tiro Me pueden rushear el objetivo Aunque Haya conseguido una muerte De un De un De un Faramis Que es muy importante Para teamfitear luego El lore Pero Bueno Estas cosas pasan Nada guay Se mete Y luego vuelve a salir Se mete y sale Se sale y mete Y Luego te la ana Broma Bueno Con este lore mejorado Prácticamente Sacan una inhibidora De momento Omega Bueno Saca ahora mismo Oro Blacklist A Omega 1700 de oro Para ser más exactos Y No Y pues nada Continuamos Esto se está Joder Se está largando Un montón el partido Se está largando Una auténtica barbaridad Y bueno Tenemos ya A la Carry Con cierto Carry con rugido Maléfico Eso también hay que tenerlo Bastante en cuenta Vale Guadaña de corrosión Bastón dorado Cazar a demonios La Tiriti Deid Ojito que quieren entrar con todo Verus quiere atraer A Stomp Te viene matando a Stomp Renzi está atrapado Se debería de morir Se muere a manos de Jue Y esto ya Ahora sí que sí Debería de ser El 2 a 0 Si no pasa nada extraño Aunque espérate Que el Ra con las metralletas Hace daño Espérate Eduard buenísima La entrada que ha metido Con esa última Y matan a Raizen Que no tiene como defenderse Que el Ra que va a intentar Tirar la andanada de cañones Para salvar Ojito Mata Jue limpia todo Que el Ra termina sobreviviendo Van a intentar finiquitar Mico es el único que queda por aquí vivo Le meten la ultimate Y ya se quedaron sin jugadores Rencio y Stomp Salen en 12 segundos Y es tiempo más que de sobra Para Blacklist Para sacar Este 2 a 0 Que les coloca a una De meterse exactamente En la próxima fase Y por cierto Se enfrentarían a Bren Esports actual Campeón de liga regular Y segundo ganador Del mundial De Mobile Legends Por lo cual Vamos al lío chicos Pasamos al game Número 3 Si estáis listos Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 3 Entre Blacklist International Y Omega Esports Pues bueno chicos Vamos a ver Ojito Blacklist Sale con cositas Ay 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 Blacklist sale con cositas Blacklist sale con una Matilda Bueno Y ya me puedo imaginar Quien le va a meter Manteca Porque muy probablemente Sea al Cloud Eh vaya Casi diría que 100% 100% 100% Le va a meter manteca al Cloud Porque si no me equivoco Matilda hacía Knock up Con la ultimate Y eso bloquea La ulti de Cloud Pero bueno Whatever Vamos a ir chicos A ver cual es el ultimo pick Por parte de Omega Para salvarse Es un Vaxia Vaxia Es el pick Elegido Efectivamente Para defender Su ultima oportunidad De seguir En estos playoffs Así que bueno Vamos a ver Que sucede Chicos Vamos a ver Que cositas Ricas Y bonitas Nos sacan Por aquí Estos Jogadores Y nada Vamos al lío De Montepío Chicos Porque vamos a tener Acción Y de la buena Aquí tiene Omega Su ultima oportunidad Para intentar Salvarse Y hacer la épica Y aquí tiene Blacklist La oportunidad De ganar Quitarse el peso De encima De esta fase Eliminatoria Que no olvidemos Que quien pierda En esta fase Se va a casa Y quien gane Continúa Pero habiendo Lower bracket Y teniendo posibilidades De perder Un mejor de 5 Y aun así Continuar En la competición Así que es muy importante Pasar a la siguiente fase Pues bueno Comienza la vaina bacana Comienza El partido Y vamos a ver Que cositas Tenemos por aquí Tengo curiosidad De ver Como va a jugar Esa Matilda La verdad Como main run Me da Bastante curiosidad Y bueno Vamos a ver Que es lo que puede suceder Bueno La Matilda Por aquí Haciendo de las suyas Metiendo un poco De traya Metiendo un poco De esto Y un poco De aquello Y bueno Vamos a ver Venus por aquí Cuidado Bueno Le pega Un poque Bueno El poqueo De stone Bueno El poqueito De stone Está duro Wise se va a acercar Con el panda Ya un pick Más Más común Más común Por lo menos Al menos Que el Lancelot O que la Ginevere Por parte de Wise Bueno Espérate Le mete la última Y de Edward Van a pillar A Raizen 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 Muerna Primera sangre Para Edward Se puede morir Rencio Podría ser Se termina Muriendo Raizen Ay, 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 ay Se termina muriendo El jungla de Omega El primero, y esto ya Pinta bastante, bastante Mal para Omega Que se va a colocar con 700 de oro por delante Blacklist en apenas Los primeros dos minutos O casi dos minutos Pues bueno, whatever Whatever, whatever Whatever, continuamos Vamos a ver Venus por aquí haciendo De las suyas, a ver si Consigue enganchar a alguien, ojito Miko, que bueno, de hecho Miko Lleva ahora el Faramis Vamos a ver como le sale esto 1-0, de momento aparece La primera tortuga La primera que hay que Pelear, la primera Duranga Y pues Ryzen está ahí listo Para ver si puede Entrar Ojito, cuidado, cuidado, cuidado Lo que hace enganchar Ryzen está Termina muerto Manos de Yui Termina muerto Manos de Yui Guay, es que tiene que Rusear esto Vale, perfecto Le metió también por si acaso La última de ahí Aquí Rencio Rencio se puede morir Doble kill para Yui Puede ser tripleta de la jipeta Tripleta de la jipeta Para Yui 4-0 Sobre Omega Primera tortuga Y esto que deja Casi hecho El pase A Lo que vendría siendo Las semifinales De Upper Bracket Para el equipo De Blacklist Que se enfrentaría No olvidemos No olvidemos Que se enfrentaría Contra Bren Esports Actual campeón De Liga Por lo cual Tendríamos El primer enfrentamiento De campeones mundiales Campeón Del mundial 2 Contra campeón Del mundial 3 Sería prácticamente El próximo duelo Mañana En caso de que Esto terminara Culminando A favor de Blacklist International Y no tuviéramos Una Super sorpresa Por parte de Omega Bueno Vamos a ver Eh Pan, 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 pan Pan Ojito, ojito, ojito Se golpea Al Rencio Golpea Al Rencio Golpea Al Rencio Le mete Le da Le mete Le da Le mete Le da Parece guay Tiene que tirar Rencio Y ahí Bueno Mico se muere Mico se muere Mico se muere Mico se muere A manos de Oh my penis Y bueno Vamos a ver Pero Esto de momento Encaja El 5 A 0 Golpear Golpear Y golpear Y volver a golpear Yue Cuidado Se mueve hacia atrás Se mueve hacia adelante Caderitas para aquí Caderitas para allá Y termina Limpiando La wave Bueno Atentos Llegó el momento Mico le echa Hacia atrás Dale Perfecto Eh Van a seguir Golpeando Bueno Oh 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 Cuidado Oh Cuidado El sentía con todo Ay Ay Cambio la cámara Pendejo Kelra que tiene muy poca vida Ulc decide no tirar la ultimate También porque creo que tampoco estaba rango Igualmente Aunque el rango de la ulti de Brody es súper grande Pero creo que no estaba rango Ojito Matan a Rencio Matan a Rencio Matan a Rencio Ahora sí que sí Se lo van a jugar 50-50 Y vamos a ver Se lo lleva Raizen Se lo lleva Raizen Pero parece que está muerto Está muerto A manos de Edward Efectivamente 7 a 0 Que le está metiendo Blacklist International A Omega Parece que Omega ya Ha bajado los brazos Omega ya Ha bajado los brazos Ay 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 Y pues no sé No ha llegado ni la tercera tortuga Y ya veo Un poco Omega Un poquito Au De hecho es más Si os fijáis en el marcador de Blacklist Eh Salen las Wings O sea salen dos Wings Pero salen como los tres palitos Ya casi como si fueran tres O sea los dos como si fueran tres ¿No? Bueno Eh Nada Me imagino que ha sido algún fallo Lo que sea Nada más que sale un cachito en blanco Si os fijáis en el marcador O sea debajo del 7 de Blacklist Eh Lo que deberían ser dos palitos Son casi tres palitos O sea es como que Que ya casi le están dando la victoria a Blacklist ¿No? ¿Os imagináis? Eh Bueno Termina muriendo Owl Primera kill que saca el equipo de Omega Pero al minuto 5 Y Nada En breves Bueno en breves no En un minuto va a aparecer La Tortuguinha La tercera Y al ataque Pues bueno Ryzen le golpea A Edward Golpea 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 Le mete la ulti Bueno Ha intentado bloquear el El dash del remolino de viento Mientras tanto Y nada Por otro lado Stone Va a estar limpiando en medio Haciendo de las suyas Oh my Venus Que golpea Miko Le pokea duramente Kelra Kelra Se lo pueden encontrar A Kelra Pues bueno Casi pilla en a Kelra De hecho Y nada más Blacklist Bueno Ha descendido su distancia de oro Si no me equivoco A los 1600 1700 7 a 1 Que llevan de momento Se lo Se ha ultimido un poco pochetina Pero bueno Está intentando Si, 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 si Le está provocando Para que entre Venus Y le está esperando Stone Y bueno Ojo Espérate La ultima De Jue Copiada de Stone Para intentar Echarlo de la zona Y conseguir que Owl tenga El tiempo necesario Para reventar esa torre Sacan la torre Además van a Rotar Ahora Ojeito Se mete con todo Kelra Podría matar a Owl Pero cuidado Porque llega el resto De los chicos De Blacklist Se tira con todo Miko hacia delante Matan a Owl Cuidado Que Omega No se va a ir de aquí Sin pelear Muy tu cuidado Muy tu cuidado Porque Omega No planea Irse de aquí Sin pelear Ojeito La ultima Que tiene que ser Clave Termina siendo Waze Que saca la tortuga Kensio tira la ultima Pero no pilla Bueno si los pilla Pero no es suficiente Porque no tienen demasiado Haren Gaze No tienen daño Para reventar al resto Ryzen Ryzen Se termina muriendo Ryzen Miko tiene que escapar Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Toma manos de Yue, lo que pega la Valentina, 5 bajas, 0 muertes, 3 asistencias y va literalmente Yue en la nube de Goku. Bueno, nada más, ahora mismo Omega está más fuera que dentro, 4.300 de oro que le saca Blacklist, Omega si quiere remontar esto necesita un milagro pero absolutísimo. Cuidado, Venus que la trae por ahí, Miko, pero se van a encontrar de frente, se podría encontrar de frente al resto, ojito, Maymenus que se puede morir, tira el Flicker, también lo tira Owl, aparece Edward que va a intentar hacer un poco, intenta hacer la cobertura pero finalmente le terminaban pillando en el camino. Y nada, esto termina siendo pues nada, una escaramuza, diría que incluso más favorable a Blacklist, pero bueno. 4.300 de oro que saca Blacklist al equipo de Omega y vamos a tener en 40 segundos al primer Lord que podrá decidir casi definitivamente, ojito, saca a Rencio de la zona pero tiene que tirar el Flicker, la verdad, la ulti no era de las mejores, o sea, solamente ha sacado a Rencio y ¿para qué quieres focuser a Rencio? Es un Terisla, o sea, no tiene sentido, o sea, no te vale para nada hacer eso. Pues bueno, Miko que está intentando buscar ahí a modo de radar algún enemigo, Edward que podría de hecho limpiar la wave de arriba, de hecho más se puede gastar la ulti para limpiar esa wave y todo. Y de hecho seguro que lo ha hecho, eh, sí, de hecho sí se ha gastado la ulti, ¿veis? ¿Habéis visto? Se ha gastado la ulti, al fin y al cabo la tiene cada 15 segundos, así imagínate. Pues nada más chicos, vamos a ver, Venus, 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 está haciendo la cobertura, ojito, se meten con todo, vaya locura lo que le acaban de hacer a Raizen, vaya locura lo que ha hecho Venus metiendo pechito, justo se iba con él, su amorcito guays, y terminaban estampando a Raizen, por lo cual el equipo de Omega se queda sin jungla y sin posibilidad de intentar o poder robar este lore, lo revientan en el checkpoint, y esto que debería de ser, eh, sí, efectivamente, oh, cuidado, 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 Venus, 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 se pasa de vergas, ojito que falla Renzi a la última, y Venus, que está metiendo ahí cositas, saca a su compañero Eduard, ahora sí que sí toca baquear, aunque también han reventado una torre en el camino, y esto ya es un 11 a 2, primer lore, 6.800, casi 7.000 de ventaja para Blacklist International, y Omega que ya está con un pie y medio, no, está ya, bueno, sí, con un pie y tres cuartos fuera ya de los playoffs, y tendríamos a Blacklist mañana enfrentando al segundo campeón mundial de Mobile Legends, pues bueno, vamos a ver lo que puede pasar aquí, a lo mejor Omega saca el Super Saiyan, bueno, mira, ya han arreglado, ya han arreglado lo del marcador, ¿os fijáis debajo del 11? Ya han arreglado el marcador, ya ahora se ve nítido ese palito, joder, que es que antes estaba casi, casi en el, en el, en tres victorias, ¿no? Bueno, vamos a ver si Omega es por saca el Ultra Instinto y consigue defender, o si por otro lado, Blacklist termina finiquitando al equipo de Omega y pasando a la siguiente fase, bueno, a priori sí, consigan defender, lo que sí sacan son las explosiones de, de las torretas inhibidoras, y bueno, tampoco tiene prisa Blacklist, va a 7.200, 7.100 de, de oro arriba, eh, tienen el control absoluto del mapa, y bueno, si Blacklist quiere terminar, simplemente lo único que tiene que hacer es limpiar, limpiar, limpiar y volver a limpiar, y pues luego ya finiquitar con el próximo lore mejorado, bueno, Venus por aquí dando volteretas, ojito que ahora pueden intentar pillar, Venus que tiene que pegar un salto, Venus que tiene que escapar, se tiran con todo hacia delante para pillar a Venus, pero esto puede ser liada absoluta, se tienen que echar atrás, aparece Eduard, Venus se da la vuelta, no capea, aparece por la espalda, guay, se mete con todo por delante, pero le termina bloqueando, va a aparecer guay, mete la última y lo deja bloqueado, Rencho que termina muriendo a manos de Owl, termina muerto Miko, termina muerto Raiser a manos de Owl también, van ahora, ah, porque el Ra que no le va a dar tiempo, lo pillan y lo mata, guays, se quedan solo con dos jugadores, Omega lo jugó todo una carta, y pues no les salió, aunque bueno, ambos ya sabían que iba a ser casi imposible igualmente para Omega, que lo iban a tener demasiado complicado, ambos conjuntos lo sabían, pero Omega decidió jugarla toda a una carta, no les salió, Uy, a punto de matar a Stone, vamos a ver, se tienen que echar atrás, se muere finalmente, otra kill más, séptima para Juve, se muere, doble kill para Juve, 8-0, van a meterse de todas, todas a por el nexo, intentar finiquitar, no tienen wave, no tienen wave, pero lo que sí tienen es un lore mejorado que aparece en 5 segundos, Pues bueno, vamos a ver, esto ya debería ser lore y finiquitar, es 17-2, es una estompeada brutal la que le está pegando Blacklist ahora mismo al equipo de Omega, Es una estompeada brutal la que le están pegando, y pues no hay de otra forma de decirlo, o sea, está siendo una paniza, Las primeras dos partidas es cierto que han sido más peleadas por parte de Omega, pero esta tercera yo creo que ya los chicos han dicho, Bueno chicos, valimos verdura, y no, esto no lo vamos a remontar, el 2-0 lo vamos a remontar, Y pues tiene pinta más de, de un 3-0, ¿no? Por parte de Blacklist, ¿no? Y por cierto chicos, no olvidéis, el próximo duelo, tenemos un duelo de Gods, tenemos un duelo de Gods, Tenemos a Onyx Filipinas en el próximo duelo, enfrentándose, eh, el próximo duelo también va a ser duro Durango, el de Onyx Filipinas, eh, Así que muy atentos porque ese también va a estar, ese de hecho yo creo que diría que es, va a ser más duro que este de aquí, ¿vale? Ese duelo yo diría que va a ser más duro incluso que este que tenemos aquí, ¿no? Pues bueno chicos, pueden llegar aquí los momentos finales de Omega en la competición, pueden llegar estos momentos finales que han peleado duros, Espérate que van a pillar a Ryzen, le mete la última y guay, se lo saca, terminan matando a Ryzen, terminan muerto a Renzo que diga, Pero viene por ahí también el todopodrosísimo Ryzen, que, ojito que el rato, carísimo se muere a manos de Edward que le persigue, Renzo ya extremadamente en las últimas, se muere, se muere también por ahí Miko a manos de Jue, tremenda paliza, 11 kills que se saca Jue, tremenda paliza que se ha sacado, o tremenda partida, mejor dicho que se ha sacado el midlaner del equipo de Blacklist International, Todo el público gritando, todo el público animando, Blacklist International se la saca, 3 a 0 directo, pasan a la siguiente ronda en el que enfrentarán a Bren Esports, Campeón del segundo mundial de Mobile Legends, que creedme que ni de lejos va a ser lo que ha sido hoy, ese partido sí que va a ser tremendamente peleado, Y no olvidéis que el actual campeón de liga es Bren Esports, ni siquiera Eko, el actual campeón de liga es Bren Esports. Así que bueno chicos, nada más, espero que hayáis disfrutado mucho y recordad el próximo duelo que suba a este canal, Que va a ser el de Onyx Filipinas, que va a ser el duelo de la otra parte de esta primera eliminatoria, Así que muy atentos. Así que nada más chicos, ya sabéis, tenéis abajo el link en el vídeo del canal de Telegram, el de Twitch, el de Twitter, el de Instagram, Y por abajo en el cuadro rojo para suscribiros, la campanita activa de YouTube, Y hasta la próxima. ¡Suscríbete!